El balance que han hecho nuestros gabinetes jurídicos de FACO a Jaén de las reclamaciones y consultas que se han desarrollado durante todo el año 2017. Nos hemos visto más que sorprendidos como consecuencia de la evolución tan grande que ha habido tanto en número de reclamaciones como en consultas. De tal manera que el total del número de consultas y reclamaciones ha sido de 4.918. El total de consultas y reclamaciones, lo que ha supuesto que en comparación con el año 2016 ha sido del 101,1%. Nuestro equipo jurídico de JAIM ha supuesto que haya 944 casos de reclamaciones, además luego de lo que haya supuesto de llevar algunas demandas judiciales, pero lo que son reclamaciones que se han dirigido. El hecho de tal amplio de estas consultas y reclamaciones nos ha llamado también muchísimo la reacción porque la mayoría de ellas ha sido protagonizada por el sector bancario, por la banca, que ha supuesto el 71,80%. Ha sido hecho en la avalancha lo que hemos tenido durante el año 2017, que hemos visto debordado de tantísimas consultas y reclamaciones. Y en FACOE, bueno, pues hemos tenido que trabajar fuertemente. Esto ha hecho que en el sector primero, en el sector de la banca, que ha sido el que más consultas y reclamaciones tiene y que ha supuesto el 71,80%, haya sido hecho como consecuencia del fraude que han cometido todos los bancos, todos, han sido todos, en cuanto a la cláusula suelo que hemos dado en llamar y los gastos hipotecarios que hemos visto que también tienen la cláusula suelo, que por el Tribunal Supremo ha dado lugar a que tengan que rectificar y, bueno, y abonar a cada cliente de ese banco los importes correspondientes, aunque vemos que evidentemente en este sector bancario no ha sido lo suficientemente claro y transparente, pues ni el Gobierno Central de España ni la Junta de Andalucía. Ha habido, dicho de otra manera, cierta pasividad en cuanto que, ante los fraudes que han cometido con la cláusula suelo y los gastos de formalización de hipotecas, eso lo han supuesto miles de millones de ingresos a los bancos. Sin embargo, nosotros que hemos demostrado fehacientemente de que eso estaba haciéndose fraudulentemente con documentaciones de nuestros socios, hemos visto que solamente la Junta de Andalucía fue la que sancionó con 13 millones de euros, creo recordar, la que hizo que sancionara a algunos de los bancos, al BBVA y a otros bancos, Cajamar, parece que recordar, y Unicaja. Eso, claro, dicho de esa manera, pues vemos que con el aumento tan grande que hemos tenido y que todas las personas, clientes, han tenido que soportar unos tipos de interés más elevados de los que le correspondían, pues lógicamente ha ido en detrimento de todos esos clientes que han visto que se denigraba de alguna manera sus ingresos mensuales que tenían. Dicho también esto, vemos que sigue siendo un sector muy consultado y muy reclamado, que es el sector de las telecomunicaciones, en cuanto que no hay una manera clara de que esté bien regulado el sector. El sector de las telecomunicaciones ha soportado también un 10% de consultas y reclamaciones. Vemos que es un sector que sigue habiendo muchas consultas y muchas reclamaciones. Todos estos datos que yo estoy dando son como consecuencia de las consultas que nos realizan personas de toda la provincia, de toda la provincia, cómo nos hacen las consultas, vía internet, vía teléfono y lógicamente presenciales en nuestra oficina. Son las maneras que tiene cualquier persona consumidora dirigirse a Facua. Y las contestaciones luego las hace nuestro gabinete jurídico. Dicho lo que explicaba del sector de las telecomunicaciones, con un 10% de reclamaciones y consultas, sigue situándose muy elevado las consultas que se realizan, teniendo en cuenta el gran número de consultas y reclamaciones que hemos tenido en el año 2017, cercano a los 5.000. Pues vemos que siguen siendo y actuando como un sector de las telecomunicaciones que no atiende apenas las reclamaciones de los clientes. ¿Por qué no lo atiende? Pues que cuando alguien se cambia de compañía le aplican unas penalizaciones que además se lo pasan luego esas deudas de recobro a un despacho de abogados, con lo cual asustan a esas clientes que lo que han determinado en un momento determinado, que no estaban de acuerdo con la oferta comercial que le hicieron en su día, se ha modificado y se tiene que cambiar y tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, los penalizan si quieren cambiarse. Entendemos nosotros que eso es un fraude que están cometiendo estas compañías, pero es que además también luego hay otro tipo de penalizaciones como son el hecho de que alguien que recibe mensajes, que son mensajes premium que les llaman, pues están al final de mes cobrándole un importe de casi 30 euros en cada factura. Vemos que eso lo siguen actuando y que además hay irregularidades porque muchas veces en internet aparece una pantalla y que la gente entra en ella y que al final eso termina siendo que le están cobrando, lo que estoy comentando, de casi 30 euros todos los meses por esos mensajes premium. Y luego también el otro sector que hay de un momento que vemos también que está prendiendo las prácticas fraudulentas de lo que desarrolla el sector de las telecomunicaciones es el sector eléctrico. El sector eléctrico está actuando de una manera bastante vergonzante, de hecho han subido muchísimo las reclamaciones y consultas que hemos tenido durante todo el año 2017, ha supuesto un 5% y eso ha hecho que los comerciales que están por las calles y que visitan a las personas en su domicilio tocan al timbre y procuran siempre cambiarle de una parte el contrato que tiene. Es decir, si tiene una tarifa que está regulada por el gobierno de España desde hace muchísimos años que la PVPC procura pasarlo al mercado libre. ¿De qué manera lo hacen y lo intentan? De manera fraudulenta. Por ejemplo, le dicen que van a revisarle el contador y que para ello le tienen que firmar un documento que le presenta. Ese documento que le presentan es el contrato para cambiarle de tarifa que tienen esas personas. Hay otra manera de hacer de ver la conveniencia de ofertas que dice que son comerciales que le interesan mucho más y que sin embargo no son ciertas, no son verdad. Lo que han hecho ha sido pasarlo a otras tarifas que son más elevadas de mercado libre y que le supone luego a esas personas porque luego nos llegan, como os comentaba desde el principio, las consultas que nos llegan aquí son como consecuencia de que las personas estas luego reciben las facturas y su domicilio y ven que le ha subido el importe mensual que están pagando y además lleva añadido pues un coste de mantenimiento, un coste de un seguro que le han hecho que suscriban y por lo tanto vemos que son cuestiones que entendemos nosotros desde Facua que son fraudulentas y que están actuando mayoritariamente en la provincia de Jaén. Todas estas situaciones las produce Endesa que es la empresa que aquí detrás luego antes estaba, se llamaba sevillana y que luego se cambió el nombre, Endesa y que por lo tanto es la que tiene la mayoría de clientes en su negocio. Y vemos que luego hay después empresas que son de otros lugares como Puebla y Seguritrol, la Unión Feneza que también envían a sus comerciales a los domicilios y procurando también hacer las mismas actuaciones que hacen los comerciales de Endesa. Eso es un, he explicado así un poco en síntesis el balance que nosotros hemos desarrollado. Lo que vemos también después de haberlo analizado es que efectivamente sí que vemos que a pesar del miedo que tiene muchísima gente en la provincia de Jaén para hacer reclamaciones de alguna manera se están espabilando las personas y también observamos nosotros sobre todo cuando vienen en presencia que la mayoría de las personas que reclaman suelen ser los más jóvenes los que han perdido de alguna manera ese miedo o ese entendimiento pasivo de decir bueno pues no reclamo porque entendemos que esto va a ser todo igual. Pero la verdad se ve luego que aquellas personas que reclaman como existe una ley, pues la ley esa pues de protección de los consumidores si la existe le da la razón. Nosotros lo que hemos visto muy importante de que evidentemente con ese doble total de consultas y reclamaciones relacionadas con el año 2016 ha sido muy importante porque vemos que evidentemente la gente pasiva de la provincia de Jaén se está despertando y bueno y esperamos que en este año 2017 no habrá la avalancha que ha habido en el 2016 con el sistema financiero pero que vemos que la gente sigue continuamente llamándonos por teléfono, haciéndonos consultas vía internet y vía personal. Gracias. 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 Gracias.